La semana pasada se llevó a cabo en Washington el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en el que participaron representantes de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, pero los representantes del Estado se ausentaron. Para hablarnos de estas sesiones nos acompaña la abogada Wendy Flores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Muchas gracias Wendy por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Realmente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos participó en el 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana en el que aproximadamente 17 organizaciones nos sumamos a este esfuerzo de plantear la situación general de derechos humanos en el país. ¿Cuáles eran los principales temas que ustedes llevaban en agenda? El primero de ellos es el debilitamiento institucional que tenemos actualmente en el país, es decir, la falta de independencia de los poderes del Estado, en particular grave la falta de independencia del poder judicial que ha provocado que haya impunidad en los diferentes casos que les han sido sometidos. También se abordó el tema de las defensores y defensoras de derechos humanos y la persecución que actualmente existe, así como el cierre de espacios para la sociedad civil y para quienes promovan derechos humanos, las problemáticas relacionadas con las comunidades indígenas, el tema de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos humanos de la niñez, de las personas LGBTI y pues también hicimos alusión a que ya vienen próximamente las elecciones y que no se han realizado las reformas electorales. Entonces era una situación general que abordaba diversos temas y nosotros como organismo de derechos humanos hicimos mucho énfasis en lo que tiene que ver con los abusos cometidos, por ejemplo, por el ejército, por la policía, la impunidad que hay en estos casos, la represión social y la falta de acceso a la justicia. Mencionaron casos específicos, por ejemplo, lo sucedido con Carlos Bonilla y su esposa Gabriela que fueron atacados cuando salían de su casa porque iban para una manifestación contra el Consejo Supremo Electoral. Sí, así es, efectivamente. Y el CEMID incluso solicitó una medida cautelar a favor de Carlos Bonilla y de su esposa que justo recientemente, el 28 de marzo, fueron otorgadas por la Comisión Interamericana en el que se solicitó al Estado de Nicaragua se adoptaran medidas que garantizaran la integridad personal y la vida de Carlos Bonilla, se realizaran las investigaciones que condujeran a determinar las responsabilidades de quienes cometieron estos actos. También la Comisión Interamericana adoptó estas medidas incluso a prima fase, es decir, que ni siquiera solicitó información previa al Estado por considerar que se trataba de un hecho de gravedad y porque estas personas realmente han expresado que van a continuar esta lucha en demanda de un Consejo Supremo Electoral que garantice elecciones libres y transparentes y la cedulación. Para entender, ¿qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares es una de las acciones que tiene la Comisión Interamericana para proteger la vida y la integridad de las personas cuando se encuentran en inminente riesgo o en peligro de muerte. Son medidas que la Comisión otorga a favor de estas personas y que solicitan a que los Estados sean adoptadas. En general, los Estados tendrían y tienen la obligación de adoptarlas porque si una persona fallece o si una persona muere, cuando goza de una medida cautelar, la responsabilidad recae sobre el Estado independientemente de quienes sean los autores. Entonces constituye una forma de protección para las víctimas de violaciones de derechos humanos y la idea es que no se vaya a consumar un acto. Es decir, si una persona ya está siendo amenazada, si una persona ha sufrido una agresión, el objetivo de la medida cautelar persigue tutelar la vida. Es decir, que no se vaya a ocasionar un mayor daño al derecho humano como en este caso el derecho a la vida. ¿Y el Estado ha incumplido con esta obligación? Es decir, ¿no entregó las medidas cautelares o no cumplió con las medidas cautelares que solicitó la Comisión? Hasta el momento no ha concertado las medidas cautelares ni con los beneficiarios ni con sus representantes, que en este caso es el CENID. Tienen 15 días para informar a la Comisión Interamericana. Entendemos que deberían de estar haciéndolo ahora indicando cómo estarían adoptando estas medidas, cuáles serían los avances en las investigaciones. Nosotros como organismo de derechos humanos estaremos acompañando incluso el día de mañana a Carlos Bonilla y a María Gabriela ante la Cancillería, que es la representación del Estado a nivel internacional que tiene la obligación y que recibe además las medidas cautelares. Entonces vamos a solicitar que se adopten estas medidas precisamente porque es la forma que tenemos y que tendrían los beneficiarios de que se les garantice su integridad en contextos en los que ellos están reclamando y realizando protestas sociales. En una situación están también ustedes en el CENID. ¿Hubo también medidas cautelares para ustedes otorgadas por la Comisión, pero que tampoco se han cumplido? Sí, nosotros tenemos medidas cautelares efectivamente desde 2008 y las medidas cautelares no han sido implementadas totalmente por el Estado. Nosotros teníamos en este periodo de sesiones una reunión de trabajo en el que participa o debería de participar el Estado y en esta ocasión el Estado estuvo ausente, no solamente en la sesión pública, en audiencia temática, sino también en la reunión de trabajo que requería la obligación del Estado de informar ante la Comisión Interamericana cómo es que se han implementado. Si bien es cierto, pues el Estado no llegó, la sesión se realizó porque fue previamente convocada, fue debidamente notificado el Estado con anticipación, entonces el CENID expuso realmente que la forma en la que nosotros hemos venido siendo hostigados, han habido por ejemplo 37 publicaciones en un diario electrónico en contra de nuestra presidenta Vilma Núñez y en contra del equipo de trabajo del CENID que realmente no constituyen, pues que constituyen actos de amenazas y riesgo, incluso en una de estas publicaciones se cita la cédula y la dirección de la doctora Vilma Núñez, es decir, que constituyó todavía una amenaza más. La doctora Núñez dijo en Washington que el Estado huyó de las sesiones con la Comisión. ¿Qué mensaje manda Nicaragua cuando sus representantes no forman parte de estas comisiones? Bueno, en principio la responsabilidad del Estado es estar presente, pero cuando no está presente, el mensaje que queda ante la comunidad internacional es que es un Estado que está violentando los derechos humanos, que no se quiere someter al escrutinio y a la revisión de organismos internacionales, los países que no llegan a las audiencias son muy pocos, lo ha hecho Ecuador, por ejemplo, pero son países que tienen problemas de derechos humanos muy fuertes, muy graves. Incluso Venezuela, que denunció la Convención Americana, tuvo una reunión de trabajo por una medida cautelar recientemente y participó, a pesar de tener reticencia con el sistema interamericano, pero participó. La situación de Nicaragua es preocupante, porque las audiencias constituyen una forma de diálogo con la sociedad civil. En nuestro país vemos que no tenemos un diálogo, el Estado no dialoga, no se relaciona con la sociedad civil, no responde a las denuncias que interponen a víctimas por violación de derechos humanos. Y los periodos de audiencias constituían la oportunidad en que la sociedad civil tenía para exponer sus situaciones y escuchar al Estado. Al no llegar, se cierra este espacio. Tenemos espacios cerrados a nivel nacional y ahora tenemos espacios cerrados a nivel internacional. ¿Cuál era la visión, el sentimiento que había de parte de los comisionados cuando, bueno, miran que la parte de la sociedad civil de defensores de derechos humanos asiste puntualmente a las reuniones, pero el Estado deja la silla vacía? Bueno, para los comisionados fue lamentable la ausencia del Estado. Nosotros, por nuestra parte, esperamos que ellos lo reflejen en el comunicado que sacan al cierre del periodo de sesiones realmente y que además signifique para la comisión una mayor observación al Estado. Es decir, que Nicaragua se está alejando cada vez más de sus compromisos internacionales, que en Nicaragua las denuncias son cada vez más graves y que no hay garantías de protección a la labor de defensores de derechos humanos. Estamos alejando de un sistema democrático y nos estamos alejando también en la medida de que no hay independencia ni institucionalidad en nuestro país. Estamos viendo, bueno, se da esta ausencia del Estado en esta reunión. También se ausentó de una reunión que hubo por tratar el tema de los migrantes a nivel centroamericano, el problema que se desató con los migrantes cubanos y el Departamento de Estado de Estados Unidos publica un informe anual sobre derechos humanos donde prácticamente dice que el Estado está secuestrado por un solo partido político que controla todas las instituciones del Estado y que cada vez hay un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos. A nivel internacional, ¿qué impacto tiene la publicación de un informe de este nivel? Bueno, a nivel internacional los gobiernos participan en sesiones como la OEA y el Sistema de Naciones Unidas. Hay un concierto de naciones que realiza una revisión por ejemplo cada cuatro años en el examen periódico universal. Refleja, por ejemplo, las posiciones que los Estados pueden tener y la valoración que los Estados pueden tener sobre otros respecto al comportamiento de derechos humanos. En el caso del informe del departamento nosotros coincidimos en algunos de ellos incluso somos fuentes hemos brindado información o nos han citado por ejemplo creemos que realmente reflejan la realidad que hay en nuestro país sobre la situación de derechos humanos con la única distinción por ejemplo que indica que no hay presos políticos pero por ejemplo nosotros hemos identificado el caso de Marvin Vargas que es un joven desmovilizado que reclamaba en una protesta social las reivindicaciones o las promesas que les habían realizado y actualmente se encuentra privado en un centro penitenciario con beneficio de una orden de libertad que fue revocada de oficio un mes después y sigue todavía en el centro penitenciario esto también refleja incluso una vez más como los centros penitenciarios son utilizados incluso para mantener a personas identificadas o detectadas más tiempo del establecido o por la ley o por las autoridades judiciales si vemos incluso nosotros expusimos como se liberaron por ejemplo 8.143 personas privadas de libertad cuando hay centenares de órdenes judiciales que no son cumplidas a pesar de que la constitución política señala que las resoluciones judiciales son de inerguible cumplimiento y en este caso pues se ve evidenciado como el poder ejecutivo realmente es quien determina quien sale como sale y no es el poder judicial y esa fue una prueba más de como se evidencia la falta de institucionalidad en nuestro país y que el poder judicial ya no representa pues tampoco una garantía para proteger los derechos humanos porque muchos de estos casos los familiares han interpuesto recursos de aveas corpus que han sido totalmente ineficaces para garantizar la libertad volviendo a la reunión en Washington me comentaba de que uno de los temas que llamó la atención de los comisionados y que generó interés fue el de la ley de seguridad soberana que fue aprobada por la asamblea nacional y que criminaliza la protesta social que decían cuáles eran las preocupaciones de los comisionados en principio pues la ley de seguridad soberana que involucra una serie de instituciones y particularmente el tema de la participación del ejército en asuntos de seguridad es la preocupación que ahora tienen los comisionados y las comisionadas en el sentido de que no queda claro por ejemplo cuál es el ámbito de participación del ejército en asuntos de seguridad hasta dónde llegan cuáles son sus límites entonces fueron las preguntas que estableció el comisionado José Jesús Orozco que incluso solicitó en audiencia pública que el Estado informara por escrito cuáles eran los supuestos en los que el ejército podría participar en asuntos de seguridad y pues porque hay una preocupación a nivel regional de la militarización nosotros por ejemplo expusimos cómo en las zonas rurales se ha venido militarizando cómo casos de abuso de autoridad cometidos por militares como el caso de fantasma por ejemplo el caso de la mochila bomba a inicios del año pasado ha quedado en impunidad y en total silencio y murieron tres personas en un acto que puede calificarse como de terrorismo entonces esto ha quedado en impunidad y las justificaciones han sido que persiguen personas dedicadas al crimen organizado hay otros que señalan que son grupos de armados o rearmados aquí independientemente de ello el punto es que hay militares en las zonas rurales que están muriendo personas de militares en personas no militares o supuestos armados en los que no hay investigaciones claras en los que no hay informes específicos y en los que no se somete ante las autoridades judiciales una revisión de la intervención por ejemplo sobre el uso de las fuerzas armadas ¿hay compromiso de la comisión de seguir estos hechos por ejemplo de seguir las repercusiones que puede tener esta ley? por nuestra parte nosotros esperamos que haya un monitoreo de la comisión interamericana nosotros por una serie de situaciones no solamente el tema de la ley de seguridad soberana sino temas que tocan transversalmente a nuestra sociedad es que hemos pedido que la comisión realice una inclusión de Nicaragua en el capítulo cuarto del informe anual que presentan ante la OEA y también que haya un monitoreo a través de los casos de las peticiones de los comunicados de las informaciones que nosotros estamos enviando pues este es la forma que podemos encontrar por ejemplo para que Nicaragua realmente atienda y responda ante situaciones que a nivel interno no lo hacen muchas gracias Wendy por estar hoy con nosotros gracias